Y hay cristianos que hay que ponerle un mozano. Porque ellos hablan lo de ellos y hablan lo de ellos también. Hablan lo que no les incumpe y hablan lo demás. Y exageran lo que han dicho, lo que tú has dicho, lo exageran. Necesitan un mozano. 90% de los factores en los Estados Unidos están muriendo de ataques en el corazón. Porque alguien no se pone un mozano en la boca. 90% de los pastores en los Estados Unidos están muriendo de ataques en el corazón. De detrás de los artes. Y no están muriendo de comer mucho. Aunque eso hay que frenarlo también. Porque la obesidad es mala. Y también, toma carne. Cuando tú comes grasa, mucha grasa, que altera las pálvulas del corazón y las tapas. Amén. Aleluya. Entonces, si comes bien tarde de noche, como a las 12 a las 1. Y te metes a la pizzería después del culto. Y no sacas tiempo para ni nada. Se comienza a tapar las pálvulas del corazón. ¿Qué pasa? Si fueran a comer, pero vamos a murmurar el culto. Vamos a murmurar de los músicos. Vamos a murmurar del predicador del canto. Espero que van a murmurar del jugador de laija. Pero yo sería hasta continuar piped Radio del pen. El dono. Hola, 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 hola. Mi churcho aquí. Señorofriente de perla. el celular, Dios dijo, Señor que le prega el celular, el nombre de carne, tan 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 Carmen tiene cáncer, eso es malo, no, llegan a la iglesia, Carmen puso el Facebook, tengo cáncer, ayúdame en oral y vienen a la altar y quieren decir que Dios dijo, no, si es que lo viste, asegúrate que seas Dios el que hable, la Biblia dice que es un día del espíritu, porque no le respiren su fiero, viene a Dios entonces Dios viene, trae profetas, trae gente de Dios y tampoco lo quieren escuchar Dios tiene que traer a alguien que nunca ha entrado a la iglesia para confirmar lo que habló un profeta o una profeta de Dios y después los murmuradores dicen no, eso fue porque se lo dijeron no, yo pago el precio y me cago en secreto donde nadie se ve el libro de Mateo dice que lo que tú haces en secreto, el Dios que te ve en secreto te recompensa en público ¡Vale, aleluya! Mucha gente está en serio no, 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 no no, 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 no en secreto en menos que si te vienes a tu lado me importa no, 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 no no let tu nada no let ni te arrestas ...to be casted into the lake of fire. Dile a que tú tienes a tu lado, no murmures. Ponle feo a la convocación. Pon tu mozal si no vas a decir algo en él. Porque por todas palabras que salgan de tu boca en el día del juicio, te van a buscar también. ¡Llega! ¡Aleluya! ¡Poderoso crees! ¡Santo fue mi Dios! ¡Ay! ¡Santo fue mi Dios! Y tenemos canteros en la iglesia. ¡Llega! ¡Llega! ¡Poderoso crees! ¡Gloria! 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 Mi niña no se merece, pero escribieron cartas, los azahuetes. Llegan a la iglesia como espías, con permiso de la visita. Llevan como los federales el detestible, pelándote por meses y semanas. A ver dónde está la falla. ¡Bien! 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 Dios, la prometa. No se aceran el maligno. Así es que empieza la cizaña en la iglesia. ¡Bien! ¡Bien! Y como no hay niñigo. No hay aluno, no hay hora. Si lo que le dice algo, a él... ¡El de los campos te morro! Entonces hay que pasar a la calzada. ¡Bien! 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 ¡Empieza! ¡Empieza! ¡Que tú sabes que te hablo! ¡Empieza! 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 ¡Yote! ¡Yote se han marcado Godoy! ¡Empieza! ¡Mulgurando en Pastoal! ¡Mulgurando en Pastoal! ¡Mulgurando en Pastoal! ¡Mulgurando en la Iglesia! ¡Y después que dan pasta el domingo! ¡Y después de la parta de la vida, ¡pero no se dio a un chate! ¡Bren, huy, si amo! ¡Bren, huy, si amo! ¡Aba, puta, ya va! ¡Bren, huy, si amo! ¡Pien, que tú viene a una noche, osprime, noche, osprime, noche, ¡sacaba, baba! el Espíritu Santo me dice si te hablas porque yo no he terminado que no quieres que te tire en el lago de fuego que no quieres que te te seque como tuvieron que desecar la higiene porque si tú vas a diferentes versiones de la Biblia y diferentes Biblias dicen que Dios maldijo la higiene Libra Biblia dice que el libro de Génesis que no contenderá el Espíritu de Dios porque el hombre para siempre ¡Aleluya! ¡Gloria, aleluya! Mateo, capítulo 10, verso 28, dice Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Dile que tú tienes a tu lado, no te desegues Porque si te desegues, va a haber consecuencias Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra Señor, te damos la gloria y la gracia por esta oportunidad que tú nos has dado Señor, te pedimos Dios mío que tú te sigas glorificando de una forma especial Que tú bendiga a los pastores y las pastoras que se encuentran aquí Recuerda la campaña, Dios mío Señor, te damos las gracias, bendice a los músicos, bendice a las personas que tomaron partes especiales Señor, que están nunca falta en sus hogares Señor, y que tú seas con ellos, Dios mío Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, no está abierto